El 8 de agosto, recuerdo, es una fecha importante para nosotros porque fue la fecha en la cual Argentina salió a la calle, puso 2 millones de personas, nuestros senadores votaron diciendo no al aborto. Bueno, hoy, desgraciadamente, como ustedes saben, luego de tanta presión, esta ley se aprobó, es una ley vigente, pero nos parece importante seguir en las calles, seguir luchando por este derecho a vivir, digamos, que me parece y nos parece muy importante. Es por eso que no queremos dejar pasar esta fecha como que no pasó nada y se van a hacer un par de cosas lindas en Salta debido a esto. La primera es el domingo 7, que es un día antes del 8 de agosto, porque cae lunes, a las 4 de la tarde en la Plaza 9 de julio, va a haber un ecógrafo ahí para las chicas que quieran sentir el latido del bebé. Y te cuento esto también porque muchas veces, muchas chicas cuando han visto, han sentido el latido del bebé, han desistido de abortar. Cuando han sentido que era un ser vivo lo que tenía en la panza y no, como dicen hoy, es mi cuerpo, es mi decisión, qué sé yo. Mucha gente, muchas chicas han dejado de hacer el aborto gracias a esto, a percibir el latido del bebé en su panza. Algo muy lindo, importante también. Y después la idea es que como el 8 de agosto es un día hábil y cae lunes, se haría el día domingo 14 de agosto y estamos definiendo en la Plaza 9 de julio en un principio. Mañana hay una gran reunión, por supuesto, en la que todos están invitados, que quieran colaborar a ver el tema, en la calle Adolfo Güemes 1200, donde está el pastor Deis. Digo pastor porque también yo soy católico, pero en esto nos unimos todos, digamos, trabajamos todos en conjunto porque a todos nos parece necesario estar presente en esta situación. Al haberse aprobado esta ley del aborto y haber tantos muertos, digamos, todos los días, evidentemente nos hemos alejado de Dios. Y yo creo que esto que pasa en Argentina hoy es simplemente una consecuencia de alejarnos de Dios. Entonces entendemos que ese día, aparte obviamente de seguir pidiendo por la vida, también tenemos que acercarnos a Dios, empezar a orar a Dios, al Dios que tenemos y volver a Él, porque justamente ese alejamiento hace que tengamos estas consecuencias, digamos. ¿Es como que hubiera un poquito más de toma de conciencia acerca de la importancia de respetar la vida? Entendemos que sí, entendemos que sí, pero esto sobre todo hay que llevarlo a las nuevas generaciones, digamos, porque hay una generación intermedia que ha recibido de parte de la escuela, incluso decir que como es ley, está bien. Entonces es importante que nosotros los mayores, estas cosas a nuestros hijos se las hagamos ver con estos eventos, no dejando pasar de largo estas situaciones, porque justamente los niños necesitan y las nuevas generaciones necesitan ver que esto no está bien, digamos. Porque ¿qué pasa ahí? Un joven te puede decir, vuelve a decir no al aborto, pero dice, pero disculpame, es ley. Y si es ley, está permitido. ¿Por qué está mal? Y bueno, evidentemente muchas veces las leyes no son correctas, y este es uno de los casos. Y nosotros como padres y como mayores tenemos que lograr que las nuevas generaciones y nuestros hijos tengan claro esto, si no, pasa lo que pasa hoy. Hoy un aborto para muchas chicas es un trámite, y como dicen, fue su decisión, pero no están teniendo en cuenta la vida de ese nuevo ser humano. ¡Gracias!